Señor Eibar, ¿cómo anda? El maestro de los maestros, la familia Lara. Bueno amigos, estamos aquí en compañía y visitando a un maestro de los maestros de los buenos tiempos. El señor Einar, en su tiempo ayudaba aquí a promover actividades positivas para la comunidad, como por ejemplo actividades deportivas, organizaban ligas o juegos entre los niños. Pero bueno, estamos visitándolo, ahora tuvo una fractura de cadera y con el tema de la salud, ahora lo estamos visitando donde nos habían solicitado unas andaderas, unos medicamentos. Y lo importante para nosotros es que personas como él, que han sido ejemplos para nuestra comunidad del corregimiento de Guandía, ahora a Don Bosco, lo seguimos visitando y le seguimos dando las gracias por todo ese aporte que hicieron a Panamá.